Desde que me dejaste 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 Tengo el alma y pedazo, ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma y pedazo, ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena No te dejes engañar, por lo que parece hermoso No te dejes engañar, por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen, que bien te muero me hablan Que es mi vida te dicen, mi tonería te habla Palabras, 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 no más Palabras que se funden como el río con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 ¡Vaya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya! ¡Pereque, pereque! ¡Para toda mi gente! No te dejes engañar, por lo que parece hermoso No te dejes engañar, por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo boso El amor no es solo sexo, el amor no es solo boso Que si te quiero te dice, que si te muero te hablas Quieres mi vida te dice, misionería se habla Palabras, 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 palabras que te funden como el río con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Oye Comiendo la carrerita, comiendo su curita, su vecino Como la carrerita, comiendo su curita, su vecino Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre Oye Escucha mi gata maravillosa, me llamo Mi gata maravillosa, me llamo Mi gata maravillosa, me llamo Y nos vemos en el escenario Todo el mundo abierto a hacer el gato maravillosa Vamos a ser presidente Un ejercicio vigente El día de mañana se van a tocar sus cositos Y ya no lo van a tener Hace cuenta que estamos haciendo una hora de refining Pero bailando y disfrutando Con los más jugueros que nunca Los soberanos, así que mi gata maravillosa Todo el mundo, viviéndonos en el escenario Y decimos todos juntos de esta manera ¿Están listos? Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás pa' atrás Pa' atras Pa' delante, pa' delante Pa' delante Pa' delante Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, va Descanso Pa' delante, pa' delante La buenoque, pa' delante, pa' delante, pa' delante para adelante, para adelante, para adelante Izquierda, derecha más arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Less meilleur Izquierda, derecha Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, 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 abajo No, 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 que sí, 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 sí. ¡Miestro! ¡Mierde! Y nos vamos a... ¡Mierde! 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 Para la gente en 일본 de Fide Para la gente en el mapa joven contra la Fide y para mi amiga Angelita ¡Mierde! ¡Escúrtelo! ¡Oleísmo! 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 Bimbo, bimbo Bimbo, bimbo No mets tengo reidoc respect, miren Tal vez favorite, venganason Go and bo Ingo cany Bimbo ¡Ya se cansaron!